¡Suscríbete al canal! Bueno, es un juego de estrategia por turnos, ambientado en una versión alternativa de la Segunda Guerra Mundial, de Europa del Este y demás. Tenemos un pelotón de 8 soldados, por lo que he estado leyendo, y quedamos atrapados después de un accidente detrás de las líneas enemigas y hay que sobrevivir, ¿vale? Hay que escapar y mantener a esos 8 soldados vivos, tanto físicamente como psicológicamente. Creo que, según esta sinopsis, quizá tenga un aspecto, digamos, de cordura o de sanity parecido a lo que era, o lo que es This World of Mine, ¿de acuerdo? Que teníamos supervivientes que se acaban volviendo locos y tal, y también muy parecido a lo que es XCOM, ¿vale? En el caso de lo que es la estrategia. En fin, no he visto casi nada, me llegó la Key hoy. Había descubierto este juego ayer, lo agregué como juegos de seguidos y tal, pedí la Key, me la dieron hoy. Así que no he visto casi nada. No sé si hacer el tutorial para tener un poco de nociones básicas, quizá puedo hacerlo más... Bueno, movimiento, disparar, cobertura, flanquear, apuntar, tumbar, granada... Vale, como XCOM, ¿vale? No creo que tenga mucha complicación en ese aspecto. A ver, dificultad, difícil, evidentemente no. Fácil, creo que no... no tiene ningún reto. Para jugadores que quieran una experiencia equilibrada, esta es la dificultad predefinida de Broken Lines. Recomendamos hacer el tutorial antes si nunca has jugado Broken Lines. Puedes modificar la dificultad en el menú de ajustes y adaptarlas. Nos hacemos el tutorial. Nos hacemos los tutoriales. ¿Es que hacer los tutoriales me da una pereza, tío? Esto va a ser como XCOM, seguramente, así que voy para adelante, chavales. Vamos a darle. No sé si la cámara aquí moleste. Estoy mirando en el otro monitor. Si molesta un poco, si tapa algo, la muevo. Vale, ya está. Dos aviones vuelan sobre el territorio desconocido. Vale. Let's go. No sé si tiene componente multijugador. No tengo ni idea. Europa del Este, 1944. Personal, 42 soldados aliados. Misión, reconocimiento y sabotaje. Es una noche inusualmente híbrida. Los soldados creen que están cruzando el territorio neutro. El chat no lo tapa. 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 Los diálogos, quería decir. El chat no lo tapa. Vale, ahí irá nuestro pelotón. Seguramente nos derriben, ¿verdad? Sobrevivimos ocho. Yo no sé nada, estoy especulando. Se ha caído el avión solo del cielo. No lo han derribado, ¿eh? Ander, o sea, se ha caído el avión solo. Shocked and confused. He doesn't know where he is. Or what his orders are. He runs to the crash site. Terrificed that he might be the only survivor. Vale, aquí empezamos, supongo. Pues sí, tiene pinta. Eh, ¿qué es esto? Vale, mover la cámara. Doble clic en el retrato. Para, pues, vale, ok. Uh, una visión isométrica. Eso me gusta. Podemos acercarla todo lo que queramos. Podemos moverla también así. Fantástico. Esto me gusta para poder ver bien, ¿no? Las circunstancias del terreno. Pulsar el botón izquierdo de ratón para colgar puntos de ruta. Y botón derecho para eliminarlos. O sea, puedo hacer así. Y quitarlo, ¿no? Ok. Al pulsar el botón de ejecutar turno, al pulsar espacio, tu plan se llevará a cabo. Esta fase de acción dura ocho segundos. O hasta que vistes un nuevo enemigo. Durante esta fase no podrás cambiar las órdenes. Vale, pues. Uf, mi cabeza. He hecho polvo, ¿no? El compañero. Vale, se vuelve a pausar porque no hay enemigos. ¿Qué es esta banderita? Accidente. Busca sobrevivientes entre los restos del accidente. Despeja la zona de enemigos. Escapa. Vale. Vamos siguiendo a nuestro coleguita. ¿Cómo se llama? Espera. Nem numerac retracta. Ah. ¿Quién anda ahí? Tira el arma y quítate la máscara. Dot, crim, antrica. Tú la has querido. Logro desbloqueado. Pleased to meet you. Encantado de conocerte. Ok. Tus soldados dispararán de forma automática. Si estos se encuentran dentro del alcance de sus armas. ¿Está dentro del alcance de nuestras armas? ¿Cómo podemos saberlo? Los soldados también cambiarán de objetivo de forma automática al enemigo más cercano dentro de su línea de visión. Moverse y disparar a la vez. Reserir ligeramente la cadencia de disparo y la precisión. Evidentemente. Si nos movemos. Pues el arma. ¿Sabes? Si nos quedamos quietos. Tenemos mucha más precisión. Entonces. Tengo que quitar esto. Supongo. Quito el punto de ruta. Me quedo quieto. Tenemos un setenta y pico por ciento de ataque. Bueno. Desde donde estoy. Yo tengo un setenta y cinco y él tiene un cero. Parece. A ver. Vale. Perfecto. ¿Le puedo saquear? Es bastante. Es. A ver. Es diferente de lo que es XCOM. Porque como veis. Digamos. Es un poco libre. En el sentido de que. Nosotros. Decimos. ¿Dónde vas? Tú vas para acá. Tú vas para acá. Tú te ocultas. Y todo lo que ocurre. En ese lapso de ocho segundos. Creo que es un poco azar. Hombre. También teniendo en cuenta. ¿No? Todo lo que queremos hacer. Cuando aparezco sin una interrogación. Al pasar por encima de algunos objetos o elementos de la interfaz. Pulsa botón derecho para saber más acerca de él. Eh. No hay interrogaciones. ¿No? No. Me he equivocado. Tengo que darle aquí. Tira para adelante. Hay que esperar siempre a que se acaben los ocho segundos. Perdón. Me pica el ojo. Lo siento. Pues. No hay más tutoriales parece. Ok. Hay que seguir hacia adelante entonces. Estadísticas del soldado. Wood. Gracias a Dios. ¿Estás bien? Estoy genial. Gracias por preguntar. Solo tengo que volver a meterme los intestinos en el estómago y estaré como nuevo. No se lo menta a hacerse gracioso. Tú pesaste. Pero bueno. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué nos disparan en territorio neutral? No tengo ni idea de qué está pasando. Lo primero es lo primero. Échame una mano y revívenme. ¿Vale? Solo puedes seleccionar un soldado a la vez. Pero podrás darle órdenes a los demás para turnos siguientes. Pulsa F1. D1 F1 F5. ¿Vale? Para los soldados. O también puedes hacer clic en retrato. Ok. Fuego de supresión. Eso es como nuestra habilidad. ¿No? Puedes hacer fuego de supresión para que el enemigo sea obligado a ocultarse y nosotros pasar, supongo. Ventajes. Cura a los soldados que se encuentren dentro de un rango pequeño de forma moderada. Vamos a salvarle. ¡Ayuda, por favor! Vale, pues ya está, ¿no? Este es el recluta Wood y este es el recluta Avery. ¿Qué es este? Tumbar. Dispara un solo tiro que tiene una posibilidad mayor de tumbar al contrincante. Eso mola, ¿no? ¿Y cómo selecciono a ambos? ¿Alguna forma de seleccionar a ambos para que se muevan los dos? ¿Qué es esto? Ah, el vendaje, tú. ¿Por qué no se ha movido? ¿Este por qué no se ha movido? ¿Y este por qué ha tirado el vendaje? Todavía no me siento muy bien. Ah. Espera, tengo mis señas por aquí y deja que te cure. Vale, entonces tengo que utilizar esto. Vale, que se me recupere el vendaje. Lo hice mal. Vale, entonces yo tiro esto. Y le curo, ¿no? Y ahora se está curando. Vale, no está curado a tope. Debería haber alguna forma de seleccionar a ambos, ¿no? Para que los dos se muevan. Pero bueno, supongo que haciendo así... ¡Ay! Avanzan los dos. Ok. Esta niebla es tan densa que llega a asfixiarme. Aplomo normal. Este soldado es eficiente en el combate y tiene salud, coraje y velocidad de movimiento normales. Estrés reducido. Este soldado tiene una buena relación con un soldado cercano, lo que reduce el estrés de ambos y corriendo. El soldado se mueve de forma normal y puede disparar mientras se mueve. ¿Y tú qué tienes? Nube tóxica, la niebla de la cerramonía y es más densa en algunas zonas, lo que reduce la visibilidad y el coraje de los soldados que se encuentran ahí. Y mejor puntería y daño mientras se mueven. O sea, este tío tiene buena puntería mientras se mueve. Y este es bueno que ando se quieto por la cadencia. Vale, pues seguimos, ¿eh? Aquí hay cobertura. Aquí nos van a atacar fijo. Aquí hay coberturas. Esto es zona de ataque. Seguro. Sabía, tío. ¡Drompetak! ¡Digdatotak! ¿Disparos? ¿Qué coño? Corre, no podemos llegar desde aquí. Nos hace falta una posición elevada. Hostias. En la esquina inferior izquierda se puede ver si ha entrado en combate. ¿Aquí? No. Ah, aquí. Aquí. Dice, en la esquina inferior izquierda. Pero vamos, creo que se refiere a esto. Porque sale aquí el mismo símbolo. Ok. La fase de acción se pausará la primera vez que un enemigo nuevo aparezca. Si no se ha entrado ya en combate. Esta es la oportunidad de reaccionar a esta nueva amenaza y reajustar las órdenes. Vale, pues entonces... Vale, aquí no me da, ¿eh? Pone que 0%. No nos dan. Yo a ellos tampoco. Yo a ellos tampoco. Pero aquí me van a dar. No, 0%. Vale, si me acerco más... Si me acerco tengo posibilidad de darle, ¿eh? Pero ellos a mí no. Creo. Entiendo que significa que no. A ver, si me pongo aquí, sí. Tiene un 35%. Pero cuanto más me alejo... 0% pone, ¿eh? ¿Eh? Lo entiendo de esa forma. Ah, no. Pues me ha dado, ¿eh? Me ha dado, me ha dado, me ha dado. Tengo que entender mejor el... Lo de los porcentajes, ¿eh? Nos ponemos a tope. Y ahí acaba el turno. Vale, se supone que aquí el tipo... Tiene posibilidad... No, ahí no puedo. Es que no puedo verlo. ¿Cómo puedo verlo? 0% aquí, supuestamente. 0%, 0%. Vale, el sistema de combate me gusta porque es bastante profundo. ¿Qué es el estrés? Cuando la barra de estrés está llena, tu soldado entrará en pánico durante un breve periodo. Mientras esté en pánico, no podrás controlarlo. El soldado tratará de buscar alguna cobertura cercana para ganar algo de defensa. La reacción será similar cuando los soldados enemigos entren en pánico. Entiendo. ¿La barra de estrés dónde está? Debajo de la vida. Porque aquí no sale que tenga nada de estrés, ¿eh? Vale, pues seguimos, ¿no? Tú podrías subir por el ala. Dar la vuelta, subir por el ala y qué hay por aquí. ¿Hay algún secreto o algo? ¿Subo? A ver qué hay. Ah, mira. Hay un colega aquí. Sherman, ¿eres tú? ¿A cubrir tú? Hay un tipo de mascarado disparándome desde arriba. ¿Solo uno? ¿Por qué no te lo has cargado ya? Bueno, es que estando en terreno elevado, él tiene ventaja. Pero ahora que estás tú aquí, nosotros tenemos la ventaja. Vaya, así que eres valiente, ¿sí? ¡Eh! Que solo soy un técnico de radio con un rifle y algo de entrenamiento. Ni siquiera quería venir aquí. No estoy ya de chacharán. Vamos a acabar con estos cabrones. Vale, tenemos a este. Guardando. El rifle es mejor a largas distancias, evidentemente. La metralleta es mejor a medio alcance y la escopeta es mortal de cerca. Vale, lo sabemos. ¿Cómo sé yo qué arma lleva cada uno? Vale, subfusil, metralleta británica. ¿Escopeta? Yes. Rifle. Vale, tú eres bueno a larga distancia, entonces. Vale, ¿me cargo los tipos estos, entonces? ¡Ah, tú esperas, tú un momento! Espera, 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 espera. ¿Dónde vas, hijo? Te pone también el tiempo necesario para llegar a las acciones. ¿Ves? Esta acción no se va a completar entera porque dura 9,4. Y hemos dicho que el turno es de 8. ¿Le podéis parar desde aquí? Hombre, si es que no le veo realmente. Que va, no le veo desde aquí, es que ahora está muy lejos. Vale, pues nada. Pasamos, ¿no? Me vuelvo aquí. 13 segundos. Esto no sé qué significa. Vale, con estos voy a explorar. Perdón. Contigo voy a ponerte aquí y ahorita voy a poner aquí. Mientras llega el otro. ¡Contacto! ¿Este quién es? Ah, este es un enemigo. Vale. Pues nada, hay que esperar a que lleguen. Estoy fuera de alcance. Vale, y tengo cobertura, ¿no? Se supone. ¿Tú tienes cuánto de posibilidad de pegarle? Apuntar. Uno. ¿Cuánto tiene? Un 25%. El objetivo no está al alcance... De no sé qué. ¿Cómo cancelo eso? Vale, lo quito así. Lo que pasa es que... Toma. Toma. Vale, gente. Por ahora estoy un poquito hecho el lío con el sistema de movimiento y turnos y tal, pero lo voy pillando. El fuego de supresión te escala un cargador entero muy rápidamente. Eso es lo que pensé hacer. Pensé coger a este y poner el fuego de supresión. Pero pasé el turno como un bobo. La probabilidad de acertar es más baja, pero el estrés del enemigo aumenta. Claro, porque le tienes ahí sufocado. Lo tienes ahí... La habilidad de fuego de supresión es especialmente útil al luchar en zonas abiertas, ya que el enemigo se estresará y no podrá responder al fuego. La cobertura ha disminuido los efectos del fuego de supresión. Ok. Vale, pues se ha muerto. Vamos todos allí. ¿Y este por qué no se mueve? Me olvidé. Estoy yendo un pelín lento, ¿vale? Me gustaría poder acabar el turno si mis personajes ya han hecho sus acciones. Acabar el turno pronto. Aquí va a haber enemigos, seguro. Vale. Utiliza las coberturas para sobrevivir. Tío. Vale, aquí. Quedarse detrás de las coberturas reduce la probabilidad de que el enemigo acerte y reduce el daño por explosión y fuego de supresión. Las coberturas se resaltan cuando hay soldados cerca. Se mostrará un escudo azul al lado de la probabilidad de acertar. En verde. Cuando un soldado esté lo suficientemente cerca como para usar la cobertura. Vale. La cantidad de las coberturas no siempre... La calidad no siempre es la misma. Las vallas destruyen fácilmente, mientras que los sacos de arena son más duraderos. Las paredes de piedra y los troncos de árboles son indestructibles. Pulsar botón B ratón mientras pasas ratón sobre la cobertura para ver más detalles. La cobertura no tiene ningún efecto si el enemigo está demasiado cerca del soldado al que están disparando y viceversa. Vale. Lo cual es lógico. Oye, fine. Vale, tú ves una cosa. Voy a poner a este aquí. Yes. A este aquí. A este también, a los tres. Aquí habrá enemigos, ¿no? Vale, watch out. Watch out. Eh. ¿Cómo sé yo? Vale, no, ande. O sea, ¿puedo ponerlo ahí fuego de cobertura? Supongo, ¿no? Aquí tiene probabilidad de arme. El pánico, el pánico. ¿Lo veis el pánico? Se ha pirado, tío. Se ha pirado el pavo. No tengo vendas. El tío se ha pirado. Lancha una granada explosiva. ¿Qué rango tiene esto? Vale, fantástico. Entonces, avanzamos. Ya que el tío se ha cagado todo. Tú avanza aquí. Tú aquí. Tú aquí. ¡Enemigo, cárgatelo! Con calma, ¿eh? No, tumbar no. ¿Más fuego de cobertura? No. No llega. ¿Le puede hacer un rodeo a ese tío? ¿Puedo tirarle una bomba? No llega la bomba. ¡Yes! Vale, puede ser que un fuego de cobertura. Lo que creo que no... Igual no vale de mucho. Y contigo... ¿Qué pasa si paso por delante? ¿Me dará si paso por delante? ¡Yes! Quiero probarlo. Bueno, ha parado justo el fuego cuando estaba atacando. Y ahora puedo tirarle una granada, ¿no? Vamos a probar la granada, gente. Vamos a hacer más avance. ¡Cuidado, granada! Toma. ¡Qué guapo, tú! ¿Pero ha muerto? Supongo, ¿no? Ese hombre ha muerto, digo yo. Vale, avanza todos. Aquí, a la cobertura. ¡No ha muerto! Vale, pues le he matado... ¡Uf! A Mele. ¡No había muerto el tío! ¡Ay! Flanquea para tener más ventaja. Distrae y da fuego de supresión sobre el enemigo con armas de corto alcance. De largo alcance. Después flanquea con otro soldado que tiene una arma de corto alcance. O sea, aquí lo que tuve que haber hecho es... Supresión. Que es lo que hice para meterle pánico. Y luego venir por detrás con... Con wood. Y meterle con la escopeta. Uh, me he gastado las tres vendas. Ya sé, ¿por qué no puedo usarla? Usos en cada misión, tres. Esto es ilimitado. Esto es ilimitado. Y la granada me queda una. Vale, vamos para acá todos. Me está molando mucho el juego, eh. Contacto. Vale, pues, eh... Ok. Fuego de supresión. ¿Mmm? ¿Y a partir de ahí? Fuego de supresión, fuego de supresión. Vale, aterrados. Perfecto. Está cagadísimo de miedo. Míralo. Tiene un poco de pena, en verdad. Vale, ahí morirá, supongo. A ver. Por aquí. Venga, wood, mátalo. ¡Pum! En la espalda. Vale, buenísimo. ¿Qué es esto? Ah. Tuvimos suerte de sobrevivir. Pues yo no me siento con suerte. Más bien me siento mal. Solo quiero volver a casa. No debería ser muy difícil. Solo tienes que escalar esas montañas enormes que están ahí a lo lejos y evitar que te acribillen esos cabrones enmascarados por el camino. ¿Dónde estamos? ¿Y por qué estamos aquí? Eso es algo a lo que tienen que responder los tenientes. Eso sí, su avión... Eso sí... No. Eso sí, su avión no se convirtió en una bola de fuego como el nuestro. Vi a un par de tipos saltar de él en paracaídas. Deberíamos intentar localizarlos mañana por la mañana. Vale, pues nada. Todos aquí. Supongo que la misión acaba ahí, ¿no? La misión termina cuando un soldado llega a la meta de la misión. Vale. El objetivo de la misión está indicado como un icono de una bandera en el nivel. Vale. A veces es posible que hayan condiciones especiales para cumplir una misión, como eliminar enemigos o encontrar personas u objetos. Puedes verlas en la bandera que muestra el objetivo de la misión. Ok. Repetir y continuar. Durante las misiones, el de prólogo, accidente, sentidumbre y escape, podrás repetir un nivel tanto como quieras, sin ningún tipo de penalización. O sea, estamos en prólogo todavía. Accidente. Los soldados supervivientes se escaparon del lugar del accidente y se enfrentaron a un misterioso enemigo. Porque habla un idioma raro. Logro desbloqueado. Tap. Student. Resumen de misión. Accidente. Objetivo. 4-20. Resultado 4-47. Muertes 3. Ah, vale. Esto es para la... Para la puntuación, vamos. La puntuación depende de lo rápido que se complete la misión. Cuantas más muertes enemigas consigas y cuantas menos bajas aliadas tengas. ¿Qué? ¿Se queda ahí? Falta algo más, ¿no? Porque no hay ni un punto ahí. Me han dejado ahí a medias. ¿Con qué se han topado? ¿Con qué se han topado? No tienen ni idea. En menú. Fogata. Los soldados pueden descansar en el campamento alrededor de la fogata entre misión y misión. Según avance la campaña, se podrán realizar más acciones ahí. ¿Cómo mola, tío? No puedo seleccionarles, ¿no? Nada. No hubo nada con ellos. Pues nada, ir a dormir. Incertidumbre. La siguiente mañana, los sobrevivientes exploran un pueblo cercano. Vale, me estoy familiarizando con el sistema de combate, de turnos, de acciones, todo eso. Cuando lo domine, creo que jugaré mucho mejor. Gente, ¿queréis serie de este juego y nos lo pasamos? Creo que estaría bien, ¿no? Ya que lo hemos empezado y tiene muy buena pinta. Igual estaría bien. Algo me dice que lo segundo. Algo me dice que nos vamos a liar a palos, ¿eh? Tío, estoy abriendo muchas series. Voy a tener que empezar a subir tres vídeos al día. Los tres soldados veteranos se reúnen a la mañana siguiente. Voy a tirarme en paracaídas. No importa cuántas veces lo haga. El mío casi se atasca. Habría sido una forma horrible de morir. Espachurrado contra el suelo a toda velocidad. ¡Pum! Genial, ahora tengo esa imagen en la cabeza, King. Creo que los demás cayeron por donde aquel pueblo de ahí. Son nuevos, ¿eh? Son tres nuevos. Pues vamos a buscarles. Se pueden ver las distintas acciones de cada soldado en su barra de acción. Ok. Las acciones se ejecutan de forma automática, una tras otra. Es posible tener en cola acciones para los siguientes turnos. También se muestra cuánto dura cada acción, bla, bla, bla. De acuerdo. Vale, a ver qué tiene cada uno. Tú tienes una escopeta, ¿no? Tú tienes un rifle. Mochila de curación. Cura mucho a los soldados que se encuentran dentro de un rango. Ok. Inyección de adrenalina. Le doy un subidón a los soldados que se encuentran en el radio de efecto. Aumentando su coraje y mejoran su velocidad de movimiento y disparo. Y curar a un aliado. Cura al aliado seleccionado de una cantidad moderada. Vale. Tú eres rifle. Tú eres escopeta. Ok. Tienes lo de tumbarte y tirar una granada. Yes. Y tú, pues la supresión, la venda. Marcar un objetivo. Marque de prioridad un objetivo. Que además resulta más fácil de acertar. Vale. Yes. Vale, es para acá. ¿El objetivo cuál es? Oh, espera. ¡Atrás! Voy a reventar un trozo de esa valla. Eso es estúpido. Agárrate trabajo y munición. Y sáltala. Algunas coberturas se pueden destruir usando granadas explosivas. Las coberturas débiles se pueden destruir simplemente disparándoles. La habilidad de supresión también puede hacer mucho daño a las vallas y otras construcciones de madera. Ok. ¿Cuál es la misión de esta fase? Explorar el pueblo y despejarlo de enemigos. Ok. Vale, entonces podemos saltar esto, ¿no? No hace falta... ¿Dónde han mandado a esta? Aquí, ok. No, van a mandar a esta aquí. Espera. ¿Esta por qué no se ha movido todavía? A ver, veterano Halley. Aquí. Vale, tú... Tú eres el de la escopeta. Tú aquí. Espera un momento, tío. Estoy haciendo el lío. Vale. Vale, es que no han terminado sus acciones todavía. Ok. Después vas aquí. Y tú vas aquí. Ahora sí. Puedes saltarla, ¿no? La valla. Ok. Puedes saltarla. Contacto. Cuidado. ¿Quién ha llegado primero? El de la escopeta, ¿no? Pero el de la escopeta... Dispara un soldado... Vale. ¿Cuánta probabilidad tengo de darle? 75%. El objetivo no está al alcance. ¿Y cómo sé yo... Pared de ladrillos? Si estoy en una pared de ladrillos, gano vida y coraje. Entonces voy a dejar que lleguen los demás, ¿no? Vale, ella se encarga. Vale, perfecto. Aquí necesito cobertura. Necesito fuego de supresión. Fuego de supresión al de arriba. O lo dejo que se encargue él. No, fuego de supresión a los de abajo. Pero eso no les ve, creo. Mirad, es una cosa. Granada. ¿No puedo tirar granada? Algo me está tapando. Claro, me está tapando algo. Pues nada. ¿Puedes moverte aquí? Buah, ahí tiene un 50% de darme. 75%, 90%, 65%. Vale, cárgate a este. Yes. Tu fuego de supresión. Y tú, muévete aquí. Con la supresión. Y cuando te muevas ahí, tiras una granada. Desde ahí sí llegas. Vale. Llega a ambos. Llega a ambos. Perfecto. Ahora sí. Vale, se se tira corriendo. No. Vale, pues le doy a ese. Ese está fuera. Casi estoy aquí, tío. A mele, prácticamente. Reventar ese pavo. 45%. Hasta no le puedo dar. 75%. Tú encárgate de ese, que tienes un 60%. Y tú también. Vale, pues tú ve corriendo para acá. Y tú ve corriendo para acá. Vale, muerto. Este tío tiene... Me quedan dos granadas y no quiero gastarlas ahí. Hombre, poder podría, eh. Podría tirar esto y destruir esto, pero... Creo que mejor va a ser fuego de supresión. Y con el de la escopeta les rodeo, tío. Vale. Ok. Y tú... Lo mismo. No, creo que tú no. Un poco de supresión. Ahí está, perfecto. Están aterrados. Este les está rodeando. Vale, tú estás bien. Vaya hostia le he metido, ¿no? ¿Cómo le he liado aquí, eh? Creí que le iba a poder matar antes. 10%. Solo tengo un 10% de probabilidades de darle. ¿Cómo cancelas acción? ¿Cómo cancelas acción? No me deja. Vale. Nada, que pase turno. Dejemos que se desarrollen así los acontecimientos. ¿Qué es esto? Vale, no te muestras más. Ataca. Vale, creo que he jugado esto bastante mal. Porque ellos tienen ventaja estando tan arriba. Pero esperaba hacerle más daño, la verdad. Esperaba que la supresión me diera más tiempo. Los soldados sorprenden a los enemigos enmascarados. Y la escena que se encuentran es dantesca. Pilas de cadáveres. Joder, mira cuántos cuerpos. Estos cabrones son verdaderos genocidas. Es extraño. Los cadáveres no tienen agujeros de bala. Tienen la cara hinchada. Arañazos. Marcas de dientes. Sea lo que sea que tengan, seguro que estos cabrones sin cara están tras ella. Se merecen pudrirse en el infierno. Pues vamos a curarnos, gente. He jugado bastante mal, no te voy a engañar. Vale, curitas para todos. Se curan. Se cura muchísimo, eh. Me can dos usos más. Vale, avancemos. Avancemos, papitos. Coño, hay contacto. Pues me gusta mucho la supresión. No te voy a engañar. Puedo alterar el... Ah, un momento, tío. Es que me hago el lío. Vamos a alterar la ruta. Camina hasta aquí. Y aquí haces la supresión. ¿Vale? Así tú... Me he equivocado. ¿Lo he hecho bien? Yes. Así tú caminas hasta aquí. Y a partir de ahí... Te metes un balazo. Yes. Y tú... Nada, tú quédate aquí. Abandona eso. ¿Qué era esto, tío? Dispare un solo tiro. No voy a abrir. Vale. No está al alcance de la habilidad. Cuanto más me acerco... Menos probabilidades tiene el de darme. Vale. Supresión. En lo que mi colega se acerca. Están cagadísimos, tío. Nada, pues toca avanzar. Venga. ¿Ha fallado? ¿Está fallando a melee? O sea, el de las cobertas estaba fallando a melee. No me jodas. Aquí hay un granero. Podremos ocultarnos en la hierba seguro. Es que algo me dice que puedo ocultarme en la hierba, eh. ¿Ok? Sí. El camuflaje es una alternativa a las coberturas. Ocultar a los soldados en los arbustos hace que los enemigos tengan más problemas a la hora de acertarles. Les costará mucho más verlos si se entras en ellos. Pero ten cuidado, el enemigo también se puede camuflar. Vale, pues... Un momento. Vamos a cancelar el movimiento de los tres. Y tú haz fuego de supresión. A partir de aquí, supresión. Vale, entonces tú corres aquí. Tiene probabilidad de darme ahí. No. Ahí no. Aquí tiene probabilidad de darme. Buah, aquí tiene un montón de probabilidades de darme. Y yo tengo un 0%. Bueno, pues nada. Tengo aquí... 55... 20% Aquí, un 50. 45. Vale, a partir de ahí, pues le disparas. ¡Uh, hay un tío camuflado! Vale, se se mira. Pues hay que ir a por este. No puedo tirar su presión. Marcar un objetivo. Vamos a marcar a este. ¿Le puedo dar desde aquí? 50% probabilidad de darle. Es muy poco, ¿eh? A ver. ¡Uh! Ha comido polla, ¿eh? Ha comido pollazo a todos. Vale, pues tú... Mételo un chuchazo de... 90% probabilidades de darle. Fantástico. Y nosotros... Seguimos avanzando, ¿vale? Disparale. Bien. Vale, voy pillándolo. Voy pillándolo. Yo imagino que tenemos que ir... Tenemos que cruzar esto, supongo, ¿no? Porque de aquí tengo que bajar y entrar al pueblo. Vale, pues venga. Tiremos todos para arriba. Lo que hemos dejado es un tipo de protección distinta es la cobertura y ambos tipos se pueden combinar, con lo que disminuye bastante la presión del enemigo. Ok. Contacto. Nada, pero ese no nos puede dar desde ahí. Ese no nos puede dar. ¿Cómo que no? Pero bueno, porque tiene un 45... Claro, es que él tiene... Él está a media distancia. A media distancia tiene más probabilidades que yo. Claro. Aquí tienen un 0. Vale, tú ocúltate ahí. Y tú igual, aquí. Que además tienes un 75... Aquí. Un 70 y un 5. Yes. Y tú igual. 75 y 5. Y aquí le metes un bombazo. ¡Hostia! Hay un montón de gente. ¡Connor! Aquí estamos. Menos... Shh. Acabais de joderme la emboscada. Estamos mal. ¿Qué estás bien? Ya que estáis aquí, ayudadme. ¿Dónde está Connor? Ah, el Connor está aquí arriba. Veterana Connor. ¿Tú qué llevas? Un rifle. Ok. Lancha una granada de humo. Lancha una granada de humo y crea una nube de humo que rompe la línea de visión. Hostia, vale un montón eso. 100%. 100%. Este es médico. Vamos a matar a este. Toma. ¡Granicru! Mira cómo huyen. Mira cómo huyen. ¡Mira cómo huyen! Tiene 75%. Me gustan los rifles, ¿eh? Los de rifle me molan bastante. Esta no puede hacer nada ahí. No le ve. Bueno, 80%. Así que le ve. A ver. Ese ha fallado. Y tú has fallado también. Ahora es que se ha puesto en cobertura. Se ha puesto en cobertura el cabronazo. Vale, pues habrá que moverse. Tú aquí no nos das. Ok. ¡No! Vale. No te muevas de ahí. Está aterrado él, pobre. Míralo, está aterrado. Vale, pues nada. Seguid bajando y reventadle la cara. ¡Oh, mierda! ¡Granicru! Mola muchísimo que puedas atacar en combate. O sea, en movimiento. ¡Mierda! Tenemos que cruzar ese puente. Pero está demasiado expuesto y un franco tirón apostado esperando que nos asumemos. Tengo alguna granada de humo. Genial, hace una frente a su ventana. Cuando no vea nada, cruzamos el puente y asaltamos la... Sí, sí, sí. Hace confusión las granadas de humo, King. ¡Preparaos! Ok. Una granada de humo. Pero quiero cancelar el movimiento de esta mujer. Tiramos una granada de humo. Tú, pero no puedo... No, tengo que moverme un poquito más. Aquí, desde aquí. ¿Puedo tirar granada de humo? ¿Puedo tirar granada de humo ahí? ¿Puedo tirar ahí? Ok. Vale, tú te quedas aquí. Que aquí no te da. Aquí. Vale. Que tire ya la granada de humo. Ahí va. Ok, granada de humo. Aquí entonces el tío no nos ve, ¿no? Y habrá que entrar... Vale, tú... Bueno, entra la melee. ¿Le entramos a melee? Bueno, espérate. Cruzar primero todos. Que el tío ahí no nos ve. ¿Por qué se queda uno atrás? ¿Por qué se ha quedado atrás? ¿Y en qué momento le he dicho que se queda atrás? Vale, pues nada. A ti te tocará entrar, supongo. Y matar a este tío melee. Acá hay otro. Vale. O sea, se está casi muerto ya. Nada, se ha quitado la acción. Vale, fantástico. El de la escopeta es bueno. Amel es bueno. Pero aún así tenía posibilidades de fallar el tío. Vale, pues nada. Avanzamos un poco. Yes. Es una mala idea entrar a pecho descubierto al pueblo. Podríamos camuflarnos entre los... Entre los matorrales. Perdón. Lo mejor será saltar las vallas y aprovecharnos de la posición elevada de la derecha. Eso es verdad. Por aquí. Pues vámonos todos por aquí. Espera. ¿Qué es esto? No me jodas, tío. Ese es donde estaba. ¿Le puedes tumbar? El objetivo no está al alcance. Tío, ¿pero qué rango tiene esto? No sé qué rango tiene eso. A ver, un momento. Vamos a cancelar el movimiento de todos. Que nos han cogido aquí con el culo descubierto. Nos están viendo todos, eh. Atrás. Vale. O sea, ahí hay un tío. No le podemos flanquear, ¿no? Podría tirar una bomba de humo. ¿Cuántas me quedan? Me quedan dos. Ay. Yes. Alguien con... Yes. Me arriesgo, eh. ¡Grenicru! ¡Grenicru! Vale, espérate. Fuego de supresión. Y acércate tú y reviéntale. Tenemos un enemigo también a la espalda. Joder, macho. Pero qué mala suerte tengo. Vale, ponte aquí. Y disparale a ese. 50%. Eso es muy poco. Y tú igual. Tú aquí. Y disparale a ese. Ah, muerto. Le ha dado. Perfecto. Y ese no nos llega, eh. Otro 50%. Cargámonos a ese. Y ese no nos llega. 75%. Ese no nos llega a dar. Así que avancemos mejor. Mejor avancemos. Y tú igual, avanza. ¡Stop shooting me! Ok. Vale, pues los compañeros también van a avanzar. Tú avanzas y tú también. Este está aterrado. No hace nada. ¿Se va a caer esa vida? ¿Se va a quedar a esa vida? ¿Me estás vacilando? Tengo que entrar para poder matarle. No puedo atacarle desde la ventana. No me jodas. Vale, bueno. Subamos. Porque habrá enemigos aquí arriba, ¿no? Hay uno ahí abajo. Que es el que descubrimos. ¿Qué es esto? Ah, esperar agachados. Sin disparar. Esperar normal. Ah, eso no sabía. Me falta una. Siempre me falta alguien. Siempre me olvido de alguien, tío. Al moverme. Vale, tú puedes subir aquí. ¿Y desde aquí puedes dispararle? Cero por ciento. Pues nada. Subí aquí. Tú también. Subí todos. Mierda, tío. Estoy yendo un poco a lo loco. Y la estoy cagando, ¿eh? Ciertamente estoy yendo un poco a lo loco, tío. Y la estoy cagando. Vale. Vete atrás. Y cuando llegues aquí, agáchate. Y tú avanza aquí. A ver si nos cubren las francotiradoras. Vale. Vale, muerto. Fantástico. Y al de ahí abajo no podemos atacarle. A menos que ganemos más posición, quizás. Una posición más elevada. ¿Hay enemigos aquí dentro? No lo sé. Pero a ti hay que curarle. A ti hay que curarte. Curar ya seleccionada con una cantidad moderada. Vale. No, no tiene que atacar. ¿Por qué han atacado? A ver, avanza. Voy a poner las francotiradoras aquí arriba. Ahí arriba tengo todo. Vamos, tengo un alcance increíble aquí arriba. Mira, hay más gente ahí. ¿Vo a darle? Está muy lejos. Está muy lejos, sí. Nada más cancela. Y a ese no le ves tampoco. Bueno, mira, ahí le ves. Lo mismo aquí tú. Ok. Y por aquí no hay nadie, ¿no? Ok. Oh, mira, hay un tío ahí. Vale, matan. Perfecto. Hay un montón de enemigos. Algunos enemigos tienen habilidades o objetos especiales. Como granadas explosivas. Etcétera. Ten cuidado porque son muy peligrosas para tus soldados. Presta atención si los ves. Basoca y todo. Lanza granadas. Joder. Este tiene ametrallador y este tiene un rifle. Vale. Entonces, voy a hacer una cosa. Ay, fine. Tiene una granada a este pavo. Fuego de supresión. ¿Tú puedes matar a ese? 40%. Vale, inténtalo. Y tú... 40%. La granada a ese. ¿Qué poquito le ha hecho? ¿Qué poquito le ha hecho? 50%. 50%. 50%. Vale, entonces tú baja. Ocultate aquí. Y tú igual. ¡Toma! Me queda ese de ahí. ¡Eh! ¡Se mueve! ¿Le podemos dar? No llega. Está muy lejos, eh. Pues tocará... Bueno, a ver si lo pongo aquí y le doy. No, no le doy en ninguna de las zonas. Pues vamos a ponernos aquí. Aquí tampoco le doy. Bueno, pero hay que bajar ya. Hay que bajar, hay que bajar. Queda uno, hay que matarle, eh. Bueno, quedan dos. ¿Dónde están esos dos que quedan? Ah, el de la casa, que se ha escondido. Se ha cagado vivo este, eh. El de la casa. ¿Cómo podemos entrar? ¿Puedo entrar por detrás? ¡Eh! ¡Puedo entrar por detrás! ¡Puedo entrar por detrás! Perfecto. ¡Tres, dos! ¿Aquí le das? ¡Buah! Pero tiene muy... Tío, lo de los techos me está volviendo loco. ¿Puedo hacer que vaya? No. Va a atacar igualmente. Y tú, lo mismo, ¿no? Bueno, pechito descubierto. No pasa nada. ¡Vale! Va a reventar. Está en pánico. Estos dos de aquí... Pues... 95% de precisión, porque prácticamente está... Y él no nos lo da a nosotros, así que de puta madre. ¡Hostia, granada! ¡Qué cabrón! Mira, a este lo he puesto de puta madre aquí, eh. Cualquiera que pase por aquí, lo reviento. Nada. Curarse. ¿Llegas aquí? No llega. Nada. Nada. Quedaos ahí. Cualquiera que intente pasar. Mira, ahí viene otro. ¡Le lo he puesto de puta madre, eh! A ese lo he puesto ahí de puta madre. Me siento orgulloso. Pues aquí era por ese. Creo que es el único que queda. Ya se han curado. Pues señoritas. Sí, tío, ¿por qué? No, no para de huir. No para de huir. 25%. Creo que no quedan más enemigos. Hay que ir a por él. Podría terminar la misión, pero quiero matarlo, eh. No le dan. No le dan. No le van a dar. Vale, pues nada. Vamos a intentarlo... Más cerca. Todo se va a poner, eh. Está aterrado, está aterrado, está aterrado. Muérete, cabrón. Fantástico. Pues nada, acabemos la misión ya. ¡Qué guapo está el juego! ¡Madre mía! No se queman, ¿verdad? Si pasan por el fuego. Vale. Los soldados despejan el centro del pueblo. Justo entonces ven como el enemigo captura a uno de sus compañeros. ¿Pero qué es esto? Civiles muertos en una fosa común. Cabrones enmascarados prendiéndole fuego a todo. No sé lo que pasa aquí, pero sí sé que lo mejor es alejarse todo lo posible. No podemos alejarnos demasiado. ¿No has visto que han capturado a aquel recluta en Klenke? ¿Fry? No podemos dejarlo atrás. Durante las misiones del prólogo... Vale, podemos repetir sin... Los soldados que han sobrevivido continúan. O sea, que podemos perderlos. Los sobrevivientes encontraron cuerpos misteriosos y enemigos enmascarados y agresivos. Los grupos, previamente separados, se topan los unos con los otros a las afueras del pueblo. ¡Morgan Connor! ¡Eh, por aquí! ¡Avery! Nunca me imaginé que me alegría tanto de verte. Nosotros también nos alegramos un montón de verte, Morgan. ¿Algún teniente ha sobrevivido? Estamos como pollos sin cabezas, sin órdenes. Solo vimos como unos soldados enemigos bastante raros se llevan a Fry. No sé si alguien ha sobrevivido. Entonces, ¿qué hacemos aquí de chachara? ¡Vamos a buscar a Fry! He visto humo cerca de aquí. Tiene que ser un campamento. Supongo que lo habrán llevado ahí. ¿Un campamento enemigo? Esos cabrones enmascarados me dan calor fríos. Pues quédate aquí tranquilito. Los mayores nos pondremos a ello. Vamos a acercarnos al campamento primero y ya decidiremos quién se queda y quién no. ¡Vámonos! Habilidad nueva, escabullirse. ¡Uh! ¿Qué es eso? ¡Oh! Mira, lo he hecho en tiempo. Lo he hecho antes en tiempo y con más muertes de las que me pedían. ¡Nice! Vale, pues aquí lo vamos dejando, chavales. Me ha molado muchísimo, ¿eh? Me ha molado un montón este juego. Broken Lines, ¿vale? Lo tenéis en Steam. Sale hoy. Día 25. Y nada, os lo recomiendo. Está muy guapo. Si os ha gustado, si hacemos una serie de principio a fin, lo sabéis. Un buen like y nos vemos. Chao, hasta el siguiente. ¡Suscríbete! 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 Gracias.